Hola, soy Jasmine aquí en Related Dodge, elegido el número uno vendedor de autos en 2016. Aquí les voy a demostrar un usado 2015 Chrysler Town & Country Touring. Este Touring tiene un motor de 3.6 litros, es V6, tiene transmisión automática, tiene luces automáticas y rines de 17 pulgadas. Tiene tres filas de asientos, son asientos de piel, tiene ventanas, espejos y laqueaderas electrónicas. Los asientos de enfrente también son electrónicos. Tiene control crucero, tiene controles para cambiar el clima en tres diferentes lugares, dos de enfrente, uno para cada lado y uno atrás también. Tiene jugador para CD y para DVD, tiene para Bluetooth y puerte para USB también. Como ves, puedes doblar los asientos completamente adentro, se doblan abajo de aquí. Todos los asientos se pueden doblar así. No ha tenido accidentes y solo ha tenido un dueño. Los asientos de atrás también se pueden doblar, como pueden ver, está demostrado para ti. Tiene cámara para reversar, tiene menos de 44 mil millas. Otra vez estoy demostrando un 2015 Chrysler Town & Country Touring aquí en Related Dodge. Vengan a vernos.